Soy bueno cabeceando yo ¿Quiénes son estos? Vamos Me ponían todo de voz ¿El L1 era para que se posicionan el chabón? Si ¡Fuera! Kevin, estamos esperando por tu gol Kevin, sigo esperando por tu golazo Ya lo hicimos Bruno y yo Uy Ah, otra vez Estamos jugando con una más Mejor Aguantate un poquito más Allá está Que golazo Bruno que hicimos, por favor Es un golazo Bruno Que golazo Quiero más asistencia como decís vos Esos son míticas de Bruno Que golazo Que golazo Sos muy bueno Bruno Dios Te sacan roja Te sacan roja por eso Tienes esa roja Eh Porque alguna más fácil hablan sacado roja Como un mía, ¿eh? Como un mía, ¿eh? ¡Uy! Bien, Dani No, no hay chance Bien, Dani Bien, Dani Bien, Dani Bien, Dani Tranquilo Tranquil Tranquilo Tranquilo, ¿eh? Una asistencia y un gol. Quiero participar en alguna jugada. Tranquilo, eh. No, se ve de retardo. Ay, ay, ay. Bueno, nos salvamos. Música Ah, buen. Bien. Muy bien. Vamos a ver. Fue mal Fue este bien Muy bien Este pibe que tiene 90 de media que también juega Pachorra por ejemplo Eh... Mati? Pachorra 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 tiene equipo chileno Le salió a Manu? Se le salió a 2 me parece 2 Me parece que a Manu seguro porque salió el test Pachorra 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 Vale Que maleficio Vamos Pachorra 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 ¡Qué mal saque! ¡Machi! ¡Uy, bueno, bueno! Digo que no está atento al arquero, ¿eh? ¡Uf! ¡Aaah! ¡El arquero de yo tío! ¡Uy, qué mal! ¡Ah, wow! ¡Era, sabía! ¡Uy, solo quedó, culiado! ¡Esta fue también medio ronmía por nada! ¡Gol! ¡Se cayó como tres! ¡El MCA también se cayó! ¡Gol! ¡Osta culio! ¡No sé cómo mierda hacer, bro! ¡Siempre te queda uno ahí! Yo me paré ahí porque sabía que le iba a cabecear o no Pero entró de... Pero entró de pedo, te digo ¡No optimiza el gol! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Qué bien! ¡Ya nos entendemos muy bien! ¡Aíso! ¡Una! ¡Soy! ¡Muy bueno, chipe! ¡Penal! ¡Sí, señor! ¡Penal inventado que te cobró! ¡Soy un culiado! Pero bien, dale, ahora esperen que hay que meterlo, eh. A ver. Esperá. Va a tener que... Uh, es un bot, sí. No soy yo. ¿Y cómo lo cambias eso? ¿No se puede? No, 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 el bot no puede cambiar, boludo. Ah, en pelotas. Que salga lo que salga. Encima el arquero es usuario, boludo. Escapada, hijo de puta. ¡No! Me voy a internar, boludo. Ya he terminado. Dale, dale. Ya he terminado. Ojo a la contra. Igual, boludo. Me da más bronca cuando pegan el palo. Ya he terminado. Bruno. Ya he terminado. Ojo. Uff. Se me metió el demonio de Riquelme, boludo. Se cagó. Le agarró el Diego Perotti. Seleccionó Van Rooney, boludo. Ay, ay, ay. Mirá, 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 mirá. Rofín, Rofín. Bien, vieja loca. Bien. Todo tuyo. Ahí. No, me dejó tirar el centro. Bueno, bueno. La amague bien, pero me la sacó antes de tirar el centro. ¿Qué onda? ¿Ponemos próximo o salimos? Se salieron varios. Vamos a salir. Salimos por lado. Se salieron dos nomás. Se salieron dos nomás por eso. Ponemos salir. El lateral y el Beseo se salieron. Sí, entonces salimos. Pero en el penal lo ganamos. Salimos, salimos.